Música ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno, en realidad, ambos siempre pensando en emprender en algo Era como una idea que teníamos, que lo hablábamos siempre Con un poco de miedo empezamos a averiguar En un principio fue como una búsqueda muy para arriba De pensar que no iba Era como algo mucho Y bueno, después surgió, se fue dando Y bueno, dimos con Cristian que excelente En realidad en un principio no se llamaba 360 Se llamaba Espacio 365 Que bueno, un poco surgió de la idea de que Era un espacio que estaba abierto a que vinieras a hacer ejercicio cuando quisieras Y bueno, lo del espacio también Pensando un poco en el futuro Y que la idea que no es solo que va a ser una sala de máquinas Sino que es un espacio de entrenamiento Y surgió de ahí Y bueno, tenemos una anécdota en realidad con el nombre Que es que en la primera reunión que tuvimos con el equipo de venta de Athletic Nos bautizaron en realidad Se los presentamos y en un momento empezaron a hablar del gimnasio Espacio 360 Y ahí nos miramos los dos Y cuando nos fuimos en la reunión fue Tiene que ser Espacio 360 Y después cuando decidimos Le avisamos a Cristian que lo habíamos cambiado el nombre Porque él nos había bautizado Con mi padre que es arquitecto Daniel Real y Federico Real que también es arquitecto Bueno, vinimos al local Y en base a las medidas y el equipo de máquinas que habíamos planteado tener Fuimos diagramando cómo iba a ser Ir armando como grupos de estaciones de trabajo, digamos Hicimos como el plano, digamos Con las máquinas y las medidas que nos pasaron Teníamos un poco de miedo Se nos quedaron los espacios un poco chicos Pero al final, junto con el equipo técnico de la empresa Que nos brindaron los Athletic Lo equipamos muy bien Bueno, esto sería nuestro inicio, digamos Al principio una sala de aparatos Tenemos la posibilidad de extendernos Tenemos un espacio muy amplio Hay una proyección a futuro Que lo iremos evaluando y proyectando a detalle Esto sería un comienzo